¡Good morning, teacher! ¡Good morning, teacher! ¡Ay, no, de nuevo! ¡Vamos a hacer el libro, Lice! ¡Qué es! ¡Perfecto! Voy a consultar un nuevo plan, my new student. Y yo voy a comentar que es nuestra clase de chico-stit. Voy a hacer un chico de list, van a tener atención a su lista. Escuchas un nombre, dice present. O es mejor que digamos, I am here. ¿Ok? ¡Muy bien! Entienden los libritos. Hoy día nuestros libritos, ¿ok? Escuchen. Vamos a comenzar primero con la lista. Please, turn off your micrón. Apague su micrófono, chicos, todos. Thank you. Y open your... Turn off your cámara. Entienda su camarita. ¿Ok? Mi niño guarnante me está escribiendo en el chat. Hola, Daniel. Hi. Vamos a escribir. Vamos a comenzar con la lista, ¿ok? Niño, Alex, Taruchay. Ok. Thank you. Gracias. Ya me silencio el micrófono. Vamos a comenzar. Escucha su nombre y dice, I am here. Vamos. Altaira, ¿no? Lice, yo no tengo los libros. Ok, chicos. ¿Qué pasa con los chicos que no tienen los libros? Ponga atención. Todos ya comenzamos a trabajar los libritos. En el caso de que usted no tenga el librito, van a copiar en su cuadernito la respuesta. ¿Ok? Copian en su cuadernito la respuesta. Cuando usted tenga el librito, ya va a poder copiar, transcribir la respuesta. ¿Ok? Mira, lo tengo. Ahí está. Ya. Muy bien. Excelente. Perfect. Ok. Una pregunta al micrófono. Mire, ¿por qué? Daniel, usted no tiene micrófono. No se preocupe, Darlene. Pero trate, si es que mire el videíto, lo que hacemos, y vaya realizando las actividades. Si tiene el librito, Daniel, realicen el librito. Y si no, copien las respuestas para después cuando le compren el librito puedan pasarle. ¿Ok? Vamos. Dicen que vamos a utilizar el código que hay aquí en el... Ok. Ya. Yo les voy a avisar, chicos, cuándo van a hacer porque estoy yo, Ingrid. Tengo que tener la cuenta personal yo para poder crear el código. Página 8. Repítame, niña Carrera. En la página 8, profe. Yes. Ok. Espérenme un ratito, chicos. Ya les voy a indicar en qué página. Ok, niña Guananga. Si usted no tiene el libro, copie las respuestas, solo las respuestas en el cuadernito, para después que usted tenga el libro pueda copiar. Si usted sí tiene el libro, realizamos las actividades en el libro. Ok. Vamos. Alta mira, ¿no? Presente. Present. Oh, I am here. Vamos. Carrera. Presence. Chacón. I am here. Ok. Chiluisa. I am here. Ok. Cuenca. I am here. Perfect. Granda. I am here. Perfect. Hualpa. I am here. Ok. Guananga. Present. Thank you. Vamos. Heredia. Heredia is not here. No está. Lobato. I am here. Present. Ok. Perfect. Logroño. I am here. Ok. López. López. Está enferma. Ok. Thank you for the information. Ok. López is not here. López no está. Thank you. Luzón. I am here. Thank you. Magno. Magno. Is not here. No está. Martínez. I am here. Morales. Atención al 100%. I am here. I am here. Perfect. Moreta. Moreta is not here. No está. Moreta. Narváez. No, profe. Estoy aquí. I am here. Present. I am here. Moreta. Ok. Thank you, niña Moreta y Narváez. Thank you. Padilla. Present. Hawaii. Present. Encontré a Lionel Messi en la página 100%. I am here. Perfect. Thank you. Ya, chicos. Despuesito revisamos los libros. Thank you. Kishpe. Present, profe. Puma Sunta. I am here. Ok. Riazos. Present. Rivera. Present. Rodríguez. I am here. Ok. I am here. Rodríguez. Perfecto. I am here. Perfecto, casi. I am here. Thank you. Solano. Solano is not here. No está. No está. ¿Tarru-Chain? Solano. Solano dijo presente, pero está. Ok. Thank you. Ok. Present. Vilka-sama. Present. Vilka-sama. Present. Yaguana. Present. Ok, perfecto, mi querida estudiante, vamos a empezar con nuestra clase, hoy vamos a comenzar con nuestro libro de lectura, ¿ok? Please, open your reader book, ok, perfect, very good, your small reading, your small book, perfect, muy bien, exacto, ese libro, muy bien, perfect, ok, perfect, very good, vamos. Vamos, we are going to start, please, open your small, your reader book, on page number, ¿estamos en el este o en el virtual? Ok, no, ustedes en el físico, darling, yo les proyecto aquí para los niños que no tienen, para que vean en qué parte estamos, ok, vamos. We are going to start, vamos a comenzar, esta es nuestra lectura, escuche. Track 2, The All Stars, The All Stars, ok, esta va a ser un grupo, vamos, listen, how many kids are there? ¿Cuántos niños hay? 8, 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 9, 10, 1, One, two, three, four, five, six, seven, eight. Muy bien. ¿Quién sabe cómo se le dice al entrenador? ¿Cómo se dice entrenador? Dicen, ¿cuándo vamos a aprender el simulador? Coach. El entrenador se dice coach. Perfect. Muy bien. Niño altamiliano. Me repite la pregunta, Darlene, por favor. Le dije que ¿cuándo vamos a hacer el simulador del libro? Ok, chicos. En esta semana les vamos a compartir un código para que puedan ingresar. ¿Sí? ¿Ustedes ya tienen su librito? No, ya tengo el código. El código. No, un código que yo debo crear. Ese es otro código. Este es un código del libro que ustedes tienen. Necesito crear otro código que es mío para que yo asignarle a la clase como el año anterior. Ok, cuando yo ya tenga ese código que me facilite la editorial, yo les doy a ustedes y ahí ingresamos todos, ¿ok? Vamos, chicos. Vamos a continuar. The all-star. Entonces, el entrenador se llama coach. Bien. Ok, no se olvide. Coach, el entrenador. Vamos. We are going to start. One moment, please. Ok. Vamos. You have to listen. Vamos a escuchar. Y vamos a ver qué nos dice nuestra lecturita, ¿ok? Vamos. We are going to start with this. Listen. That's another basket for Sonia. She's definitely our best player. You're having another good game, Sonia. Thanks. I love this sport. Ok. Entonces, nos dice que... Vamos a comenzar with the first part. Dice, that's another basket for Sonia. Esta es otra canasta para Sonia. Y le dicen... She is definitely our best player. ¿Quién sabe qué significa player? Jugador. 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 Muy bien. Jugador. Excellent. Dice, ella es nuestra mejor jugadora, Sonia. Ok. Now. Dice... You are having another good game, Sonia. El amigo, Steven, le dice... Tú tienes... Has tenido otro nuevo... Un buen juego, Sonia. Y ella le dice... Thank you. I love this sport. ¿Qué le está diciendo con esto? I love this sport. Gracias. Amo este deporte. Amo este deporte. Perfect. Gracias. Muy bien. Excelente. Thank you. I love this sport. Amo este deporte. Ok. Vamos a continuar escuchando qué menciona después. ¿Qué pasa después? What happened? Ok. Let's continue with this part. Don't worry, Sonia. Don't worry, Sonia. You'll be okay. I think it's broken. You shouldn't move it. Ok. Entonces, después, ¿qué pasa? Dice... Don't worry, Sonia. You'll be okay. Go, Sonia. Dice... Vamos, Sonia. Vamos. Y ella se tropieza. Dice... Ouch. Y se cae. Don't worry, Sonia. You will be okay. Tú estarás bien. Y Sonia le responde... I think it's broken. The coach le dice... I think it is broken. You shouldn't move it. Dice... Yo creo que está roto. Y le dice... Yo creo... Recuerde... Should es un modal verb. Should. Utilizamos cuando nosotros queremos dar sugerencias. Y le dice... Tú no deberías moverlo. You're the arm. Ok. Ella no debería mover the arm. Vamos a ver qué pasa después. Ok. Vamos. I feel terrible. I can't play basketball. And my arm hurts. Cheer up. It could be worse. But what am I going to do? I'm worried about the team. What are we going to do? What should I do, coach? You should help the others. Before you shoot, visualize the ball in the net. Ok. Ok. I'll try. Ok. Entonces nos dice... I feel terrible. ¿Quién recuerda qué significa terrible? Terrible. 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 Dice, I feel terrible. I can't play basketball. Yo no puedo jugar básquet. And my arm hurt. ¿Qué significa arm? ¿Qué parte del cuerpo es arm? Mano. Brazo. Brazo. Brazo, perfect. Hand es mano. Arm, esto es brazo. Y ella se le asimó el arm, brazo. Y la amiga le dice, keep up. It could be worse. Podría ser peor. Dice, but what I am going to do. ¿Pero qué voy a hacer? Y el amigo Steven le dice, I am worried about the team. Worried about significa preocupado. D, el equipo. Team es equipo. Yo estoy preocupado por el equipo. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ellos están pensando, dice, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Y vamos a ver qué deciden hacer. El entrenador de coach, Sonia, le pregunta, what should I do, coach? Should, debería. Recuerde, debería. Dice, ¿qué debería hacer yo, coach, entrenador? Y el entrenador le dice, you should help the other. Recuerde, should significa debería o debe. Tú debes ayudar. Help significa ayudar. Tú debes ayudar a otros. Y dice, OK. Le da la sugerencia que ayude. Y ella va a ayudarle a la niñita de aquí. OK. Y ella, her name is Grace. Su nombre es Grace. Y también están sus otros compañeros escuchando. Miren lo que les dice. Before you should, busquen en el diccionario, chicos, ¿qué significa should? Vamos. Lanzar la pelota. Lanzar la pelota o lanzar. Exacto. Disparar, lanzar, botar. Muy bien. Antes, before significa antes. Antes de que tú lances, visualiza la pelota, the ball, in the net. What is net? En la canasta. En la canasta. Perfect. En la canasta, en el aro. Muy bien. Aquí está de net. OK. Y la amiga le dice, OK. I will try. Lo voy a intentar. Recuerde, cuando nosotros vemos de esto, I, una comita y dos palitos, significa que el I que yo tengo aquí, de que significa yo, es I will. OK. El verbo en futuro, pero con contracción, nosotros saldría, OK, I will escribiendo. Pero en contracción, saldría, I, files. Como la ve la I, la dos trofeos y las dos L, OK. Yo lo intentaré. I will try. OK. Vamos a ver cómo le va. Si puso atención o no puso atención la amiga a lo que le dijo. Dice. Me da congelada la pantalla. OK. Entonces, dice. Good work. Muy buen trabajo, Sonia. Grace is more confident. Van a buscar en el diccionario, chicos, qué significa confident. Recuerden, ella es Grace. Vamos a ver. Seguro de sí misma. Perfect. Muy bien. Dice, Grace a esa hora más segura de sí misma. Y Sonia le dice, thank you. And yes, she is. Y sí, ella es. Está asegurando que ella es mejor ahora. Y miren lo que le dice. We played it, Grace. Muy buen, muy bien jugado, Grace. You are the new star. What is the star, chicos? Estrella. Estrella. Perfect. Muy bien. Tú eres la nueva. New significa nueva. Tú eres la nueva estrella of the team. ¿Qué es team? What is team? El equipo. Eres la nueva estrella del equipo. Equipo. Perfect. Muy bien. ¿Y qué le dice ella? Thank you, Bob. Gracias. Perfect. Thanks, Bob. Gracias, Bob. Okay. We are going to start with the next part. Okay. Try to listen. Vamos a escuchar nuevamente. Okay. But in this part. You should feel proud, Sonia. Grace is a very good player now. I don't feel proud. I feel jealous. Before you shoot, visualize the ball in the net. Keep your eyes on the other players, not the ball. Okay. Después que ella le dice, mire el coach que le dice. You should feel proud. Tú debes sentirte, feel, listen, proud. Van a buscar en el diccionario, chicos, ¿qué significa proud? Orgulloso. 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 Dice, Sonia, tú deberías sentirte orgullosa. Y dice, ¿por qué deberían sentirse orgullosa? Porque Grace is a very good player. Now, ahora Grace, ella, es mucho mejor. Es una buena jugadora ahora. ¿Y qué le dice ella? I don't feel proud. Yo no me siento orgullosa. I feel, van a buscar esta palabrita en su diccionario, por favor. ¿Y ellos? Liz, yo con celosa. Celosa. Yo con celosa. Perfect. Muy bien. Dice, yo me siento celosa. ¿Por qué? Porque ella juega y ella ya no puede jugar. Porque está mal con su arm. Ok, después mire lo que pasa. Comienza a ayudarle a sus compañeros. Y dice, before you should be strong the ball in the net. Ok, Grace está ayudando a otro compañero a que pueda darle la misma indicación que Sonia le dio. Ok, antes de tú lanzar, botar, visualiza the ball que mire la pelota en la canasta de net. Ok, dice. Después, Sonia está media angry. Es enojada. Dice, keep your eyes on the other players, no on the ball. Mira, pon tus ojos sobre los otros jugadores, no sobre the ball. La pelota. Muy bien. Eso es importante. Ok, vamos a ver después qué pasa. What happened? Ok, listen. When is your cast coming off, Sonia? Tomorrow. You should be happy. I don't feel happy. I'm worried about it. How's your arm, Sonia? It's still sore. One week later. How do you feel, Grace? I feel great, coach. Now go and get us some points. Ok, entonces ella le dice. When is your cast coming off, Sonia? What is cast? Yeso. Perfect. Muy bien. Yeso. Yeso. ¿Y qué le está preguntando? When is your cast coming off, Sonia? Coming up es sacar. When is your cast coming off, Sonia? Muy bien, muy bien. Pondé tomorrow. Mañana. Perfect. Mañana. Y mire lo que le dice el coach. Dice, you should be happy. Esta frase es bonita. Tú deberías ser feliz. You should be happy. Es bonita en la frase. You should be happy. All the time. Tú deberías ser feliz todo el tiempo. Y pero Sonia le dice, I don't feel happy. No me siento feliz. I am worried about it. Yo me siento preocupada. Ok. Ella se siente preocupada de eso. Pero vamos a ver qué pasa después. Ok. Ok. Ella ya se saca. Coming up. De yeso. De cast. Se saca el yeso. Y el coach le pregunta, How is your arm, Sonia? ¿Cómo está tu brazo? Y ella le dice, It is still. Ok. Vamos a buscar en el diccionario esta palabrita. Ok. Please. Vamos, vamos. Es dolorido. Adolorido. Muy bien. Adolorido. Dice. Adolorido. 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 How do you feel, Grace? ¿Cómo te sientes, Grace? Y dice, I feel great, coach. Yo me siento great. Great. Perfect. Ok. Dice, now. Go and get us, get us some points. Ahora ve y danos, obtén algunos puntos. Ok. Vamos a ver qué pasa en el negros y zen. When can I play, coach Harris? You should rest your arm more. But it feels great. Ok, you can go in, but you should take it easy. Ow. The coach was right. I shouldn't play. What's the matter, Sonia? I want to play, but my arm feels weak. You should practice little by little. I'll help you. Thanks for helping, Grace. No. Thank you for helping me and the rest of the team. Ok. Dice. When can I play, coach Harris? ¿Cuándo voy a poder jugar, entrenador Harris? Y le dice, you should, recuerde, should, la utilizamos para dar advice. Con sugerencias, consejos. You should rest your arm more. Tú deberías descansar tu brazo más. ¿Pero qué le dice ella? But I feel great. Pero yo me siento bien. Y le dice el entrenador, ok, you can go in. Puedes ir. Pero, but you should take it easy. Tú debes tomarlo con calma. Que juegue despacio, con calma, ok. Vamos a ver qué pasa cuando ella ya está jugando. Oh, the coach was right. I shouldn't play. Oh, el entrenador tenía razón. Yo no debería jugar. Ok. El entrenador le dio el consejo, pero ella no quiso hacer caso. Y cuando ella iba a jugar, dijo, oh, I shouldn't play. The coach was right. Él tenía razón. Yo no debo jugar. Vamos a ver qué pasa después. Ok. What's this on your mother? I want to play by my arm feels... Ok, van a buscar en el diccionario, chicos, ¿qué significa esta palabrita? Week. Semana. Ok, no es week. No es week. Mírele cómo es. Perfect. Muy bien. Exacto. Dice, yo quiero jugar. I want to play. Yo quiero jugar. But, pero, my arm feels weak. Se siente débil. Es cuando usted se levanta de la camita y está, mom, I feel weak. Me siento débil. I feel weak. Ok. I am weak. Yo estoy débil. Ok. Muy bien. Entonces, no se olvide, eso es débil. Mire, lo que dice después, dice la amiga Grace, lo que dice. You should then practice little by little. I will help you. Aquí, recuerde, should significa debes. Tú debes practice, practicar. Ahora, poco, poco. O sea, poco por poco. I will help you. Yo te ayudaré, le dice. Ok. Grace se ofrece a ayudarle a Sonia. Ahora, Grace, ella es Grace, ella es Sonia, dice. Thank you for helping, Grace. Gracias por ayudarme, Grace. Y mire lo que Grace le dice. No. Thanks you. Thank you. Gracias a ti. For helping me and the rest of the team. Ayudarme a mí y al resto del grupo. Recuerden que aquí, ella les daba consejos. Ok. In this part. Ok. Miren. Ella, Sonia, daba consejos al team, al grupo. A Grace y al de a team. Entonces, por eso dice. Thank you, you for helping me. Gracias por ayudarme y al resto del team. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando ya está mejor. This is it, team. Win this and you'll be champions. Ok. In you go, Sonia. My arm's not ready, coach. You should send in Steve. Ok. Miren lo que me dice. ¿Qué significa champions, chicos? ¿Campeón o campeona? Campeona. We'll be champions. ¿What is it? Campeones. Muy bien, dice nosotros. Ganaremos este partido y nosotros seremos champions, campeones. Campeones. Y dice, vamos a ver lo que le menciona. Ok, dice. Ok. In you go, Sonia. Ok, dice. ¿Puedes ir, Sonia? Y ella le dice. My arm's not ready, coach. You should send in Steven. My arm no está toda, no está lista. Ok. Coach, entrenador. You should send. Recuerde, should significa debe. Usted debe, usted debe enviar send in Steven. Que envíe a su amigo Steven. Ok. Vamos a ver después qué pasa. Ok, according to this. Well done, Grace. You are the star. Muy bien hecho, Grace. Tú eres la estrella. Y mire lo que dice la, dice Grace. I am not the star. Sonia is the star. Yo no soy la estrella. Sonia es la estrella. Ok. Y después le dice. Sonia, mire lo que le responda. We are all the stars. Nosotros somos las estrellas. Muy bien. Ok. Entonces, vamos chicos. We are going to practice. Page number 18. Vamos a practicar en esta página. 18. Ok. Mare the sentence. ¿Qué es? Copiamos todo eso. No, chicos. Los que tienen el libro ya tienen en su librita, en la página 18. Los que no tienen solo van a copiar la respuesta, verdadero o falso, nada más. Ok, vamos. At the beginning. Escuchen. At the beginning. Beginning significa al inicio de la historia. The story. Grace is the star. True or false. ¿Quién es? ¿Cuál va? 20. True. 18. Ok. Alza la mano quien dice false. Alza la mano quien dice true. Me voy a indicar quiénes ganaron. Ta, 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 tan. Dice. Al inicio de la historia, Grace era la estrella. Y vamos. Según lo que vimos al inicio, ¿quién era la estrella? Grace. Sonia. 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 Sonia era la estrella, era nuestra mejor jugadora, decía. Entonces, al inicio, la de number for the sentence, number one is. B. True. Sorry, false. Es falso. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros, al inicio, Grace no era una buena jugadora. No era la estrella del juego. ¿Ok? Ok. Vamos a poner F, false. Ok. One moment, please. False. Ok. Now, vamos, we'll continue with the next. Please, pay attention. Vamos a seguir con el siguiente, ¿ok? One moment, we are going to check. Ok. This is... False. Muy bien. Vamos, number two. Sonia loves playing basketball. True or false? True. 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 Vamos a ver a nuestro librito que nos decía sobre Sonia. Si a ella le gustaba o no le gustaba jugar basketball. She loves. Ok, vamos. In this part. Mira lo que dice. I love this sport. Yo amo este deporte. Entonces, ella... Sí. Yes. It's true. The answer. Perfect. Y you have to write. Tienen que escribir. Ok. True. Perfect. Very good. Entonces, este es true. Vamos. Sonia breaks her leg. True or false? False. Ok. ¿Alguien dijo false? False. False. Ok. False. 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 ¿Por qué? False. ¿Por qué? Porque no fue la pierna, fue el brazo. Perfect. No se rompió la pierna. Less. Fue el brazo. The arm. Perfect. Fue the arm broke. Se rompió el brazo. Perfect. Vamos. Number four. Please help me with the reading. Va a ayudar a mi niña Paguay. Read number four. ¿Qué? Esta página era... 8, darling. O si no, puede leer de la pantalla que él está proyectando. Number four. You're the chair. You're the chair. Ok. Please help me, niña Moreta. Yes. Sonia decides to coach the other players. Perfect. True or false? En este caso, tu coach significa como que enseñar, capacitar, dirigir, entrenar a los otros jugadores. Sonia decidió entrenar a los otros jugadores. True. True, teacher. True. Perfect. The answer is true. Muy bien. True, teacher. True. True. Perfect. Recuerdan, aquí ella estaba ayudando a sus compañeros a entrenar. Profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe la molestia. Lo que pasa es que mi niña está perdida. Dice usted la página 18 del libro. La página 18 del libro que ella tiene, tiene diferente a la que usted está indicando. Eh, mamita, ¿quién le...? El libro chiquito. El libro chiquito. El libro de lectura, mamita. El libro chiquito de aquí. Ok, ¿pueden, chicos, mostrar el libro de lectura? A ver qué, mamita, ¿puedes revisarle este librito desde el libro de lectura? El chiquito. Muchas gracias, profesora, porque ella anda perdida. Le digo, ¿qué libro es el que te dieron y no lo encuentra? Este es el pequeñito que también vino. Exacto, el libro pequeñito. You're welcome. Gracias. Nada, mamita. Ok, chicos. En la página 18, después. Ok, miren, aquí están en el juego. ¿Sí ven? Entonces, ella, Sonia, le está enseñando. Sonia is the coach. Es la entrenadora. Ok, por tal razón los que dijeron, en este caso, true, perfect. Muy bien. Vamos, number five. Please help me with the reading. Narváez, please help me. Read number five. Grace is more confident, segura de sí misma, at the end, and significa al final de la historia. True or false? True. True. True, teacher, true. Ok, thank you. A ver, ¿cuándo ella comenzó a ser confiada? Cuando ella comenzó a jugar, no al final cuando ella se acabó el campeonato, no, sino al inicio, cuando Sonia le ayudó. Mire lo que dice, Grace is a lot more confident now. Ahora Grace es más confidente, o sea, confident, confiada de sí mismo. Entonces, ¿eso fue al inicio o al final, chicos? Al inicio. Al inicio. Al inicio. Muy bien, al inicio. Ok, por tal razón, this is false. False. Perfect. Vamos. Please help me with number six. Granda. Niño, granda. Grace is the house of Sonia. Perfect. Niña, so casi. Recuerda qué significa yellow. Celoso o celosa. Perfect. Celoso o celosa. A ver, ¿esto es verdadero, Grace? ¿Te sentías celosa de Sonia? True. False. False. No false. 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 False teacher. False. Alce la mano, ¿quién dice true? Right, you can. Ok. Alce la mano, ¿quién dice false? Nada, Lucia. False. Ok. Ok, vamos. Los, ¿quiénes ganaron son? Ta-ta-ta-tan. La ranza de Corrigansor es... The answer is false. Ganaron los que dijeron false. Perfect. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar. Vamos aquí. Grace no estaba celosa de Sonia. Sonia estaba celosa de Grace. Perfect, niña Moreta, muy bien. Era al revés. Mire, aquí el entrenador le está diciendo, you feel proud. Tú deberías sentirte orgullosa, Sonia. Y ella le dice, I don't feel proud. Yo no me siento orgullosa. I feel... Ok, yo me siento celosa. Yo me siento celosa, Dino. Yo me siento celosa. Perfect. Porque ella puede jugar y ella no puede. Ok, entonces, The Corrigansor is false. Perfect. Ahora, chicos, activity B. Los niños que no tengan el libro pueden copiar rapidito la actividad B, ¿ok? Y los que sí tienen el libro, pon atención a lo que tienen que hacer. Complete Distance. ¿Tiene qué? ¿Qué le dice la actividad B? ¿Qué tiene que hacer? Completar las palabras. Completar las sentencias. Completar las sentencias. Sentencias significan oraciones. Completar las oraciones. Muy bien. Para que aquí dice, I'm Sue, y tenemos que completar las palabras. O poner la palabra completa. Perfect. Solo vamos a completar con este. One, two, three, four, five, six. Tiene six words. Escuchen. Primero pongan atención, chicos. Tienen six words y tienen six sentences. Seis palabras, seis oraciones. ¿Qué tiene que hacer usted? Va a ver cuál. Sorry, happy, take, feel, start, excited. ¿Cuál de estos corresponde? ¿Y cómo va a saber? Por ejemplo, voy a ir a darle with the number three. Voy acá y digo, a ver, yo vi esta palabrita. ¿Dónde la vi? Voy a hacer un poquito más pequeñito para que podamos ver. Dice, ¿dónde la vi esta palabrita? Ok, voy a buscar. Voy a buscar. Entonces, le dice, cuando ya se saque el yeso. Ok, ¿dónde está? That is here. Ok. Ok, mire. Ay, it is still sore. Me siento de acuerdo a qué significa esta palabrita. Adolorido. Perfecto. Adolorido. Digo, ay, aquí está la palabrita que me falta acá. Y voy a mi parte donde me falta la palabrita y voy a escribir lo que me falta. A ver, aquí me falta la palabrita. Voy a escribir, adolorido en inglés. Y ya está. Así que ya ocupe este, así que puede usted, si desea, puede tacharle, chico, para que no, para que diga, ya ocupe, ya no voy a usar más de esto. Ahora, mire dónde va. Happy, safe, feel the start, excited. Escuche. This is your homework. Este es su deber. Usted va a enviarme al classroom, tomada la fotito de la actividad B, solo la actividad B, ok. Y envía al classroom. Este es su deber, ok. Complete the sentence. You have to use the words in this sentence. Ok, chicos, no se olviden, este es su deber. Yo creo que yo leo el libro. Por eso. Los chicos que no tienen el libro pueden copiar. Ok. Y yo voy a subir al classroom este video. Usted adelanta el video, adelanta, adelanta, y va a ver nuevamente. Todita está el video para que complete. Y puede ver todo el audio y el reading que vimos, ok. Para que pueda ser su deber. Perdón. Perdón. Ya se acabó la hora. Bien. Sí, sí. Ok. Entonces, no se olviden el homework. Bye, bye, my dear students. Gracias por su atención. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.